2 A 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 Le pego bien al DJ, le pego bien al break Se nota que estoy batallando contra Steve Vaioki En este okey, esto es una party happiness Party happiness, qué estupidez, men Me parece que no le caes bien Porque dijiste que le caías bien Y al final te trabaste Hipocresía plasmada en papel Y la rima, y la respuesta Porque de putas es que se no contesta Por eso la rima que tira hoy en día Ninguna parecería que está tirando una modesta Es como leer la Biblia y no entenderla No es mi culpa si este no la entienda Entonces, ¿dónde está la respuesta? Si no me dices nada, no me importa una mierda Por eso es que es diferente Cuando yo rapeo y tengo mis versos consecuentes Ay, como te pego en las raíces Hay gente que cree en otra diferencia de países ¿Y qué si nadie cree en mí? Es suficiente con mi madre y con los tres que están conmigo Esos amigos, porque son de mi país Y no me importa si son de ahí, si están conmigo Por eso es que yo nunca les he rapeado Facilito, con tres te he ganado Vos te sentís feliz por tu madre Tu madre no quería un rapero Quería un diplomado ¿Y qué es lo que estoy haciendo? En la universidad y apenas compitiendo ¿Vos qué estás haciendo? Venís de largo para pasar derrota Idiota, la estás desobedeciendo No estoy perdiendo, idiota Te estoy ganando Fácil, pasando esta ronda ¿Qué estoy haciendo yo? Estudiando y trabajando Para que no trabaje nadie en la choza ¿No eran tres? Bueno, tengo que hacerlo con este idiota Mi padre también trabaja para darme la carrera Y cuando yo la saque le daré todo en contra Todo en contra, o sea, se lo va a reprochar Todo lo que usted pudo lograr En serio así, sentís que puedes ganar Recuerda que el orgullo de padre es lo principal Es lo principal, claro que sí Eso me enseñaron y te lo plasmo aquí Puedo rapear tranqui, puedo hacerlo así Pero eso a mí no me llena ni hace feliz ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ríplica! ¡Tres entradas! ¿Arriba? Sí, sí ¡Uno, dos, tres! ¡Ah, me cago en la pecho! ¡Jay, me cago en la instrumental! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¡Dale, pedale! ¡La primera se baila! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! Tranquilo, papito Tranquilo, papito Tranquilo, papito Que la base tranquilo, ritmo, 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 ritmo Para que vuelva toda a la inicio ¿Cómo es posible que te dieron réplica mi bro? Ya somos dos a los que se les fumó ¡Vamos! Oye, hermano Queda tarado Quédese un poquito arancallado Negro, ahora mismo, queda avisado Tranquilo, al general No se le muera al soldado Porque va tranquilo Pero mi hermano No venga tan acelerado Si yo me pongo calmado, negro El motor se lo meto en cinta ¡Acelerado! Malísimo La rima que tiró fue justa Suntúa No creo que pueda rapearla Ni clavarla con Don Aruba No se le va a morir A nadie Nadie, tranquilo Anda a preguntarle ¿Cómo le habías quedado a Uba? A Uba Que la ganaba cuando empezaba Negra Y al final se me cagó Porque yo apenas estaba calentando Estaba metiendo en el motor Metió un gol Pero yo soy usa, negro Y al final te quedé con dos ¡Tiempo! Al 3, 2, 1 ¡Pasa! ¡Gonz! Buenísima para ti Buena para ti